Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Diana Herrera, dándoles la bienvenida a un nuevo programa de Craig Gables al día, siempre trayéndoles temas que le interesan a ustedes en sus hogares y también en nuestra comunidad. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante de salud, se trata de la enfermedad del Alzheimer's, que lamentablemente afecta a muchas familias aquí en nuestra comunidad y que no solamente afecta al paciente que lo sufre, sino también a las familias, a los miembros de la comunidad que viven en sus casas, que lidian día a día con los pacientes que sufren de esta enfermedad. La buena noticia es que muy cerca de nuestro vecindario aquí en Craig Gables hay un instituto neurológico que se está dedicando a ofrecer una clase que ayuda a las familias o a lo que se considera como los caregivers, las personas que cuidan de los pacientes que tienen Alzheimer's, a mejorar esta relación y a mejorar sus capacidades para poder lidiar con pacientes que sufren de esta enfermedad tan terrible. Para eso vamos a hablar el día de hoy con Oilime Fernández, ella es trabajadora social y también es la coordinadora del programa en el Neuroscience Centers of Florida Foundation, como les decía, un instituto que está muy cerquita aquí de Craig Gables y que las personas se pueden beneficiar muy fácilmente. Oilime, bienvenida a Craig Gables al día. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Diana. Gracias por tenernos aquí. Gracias. Bueno, háblame un poquito de este centro de Neuroscience Centers of Florida. ¿Qué hacen ustedes y cómo ayudan a los pacientes que sufren de Alzheimer's? ¿Cómo no? En este momento, Neuroscience Center of Florida Foundation es una organización sin propósito de lucro que estamos, además de lo que es Alzheimer's y los pacientes con demencia, también estamos tratando pacientes de Parkinson's con stroke, derrame cerebral y también de multiple sclerosis, sclerosis múltiple. Pero en este momento, como estamos aquí para hablar de Alzheimer's, nosotros lo que es Neuroscience Center of Florida Foundation se ha asociado con Miami-Dade College para poder ofrecer esta clase que se llama It's a Hand-On Caregiver Course. La enfermera que está dando esta clase. Bueno, la clase en sí salió porque queríamos poder ofrecerle a los cuidadores de estos pacientes que están en la casa, que no tienen ningún tipo de experiencia de health care, de enfermera, ni, no sabes, ningún tipo de ese tipo de experiencia que hay de la escuela. Porque hay muchos pacientes que sufren inesperadamente de esta enfermedad y lamentablemente sus familiares inmediatos son las únicas personas que están alrededor de ellos y en muchas oportunidades ninguno de ellos tenía ningún conocimiento ni sobre la enfermedad ni sobre cómo manejar el paciente que sufre esta enfermedad, ¿no? Exacto. Casi siempre viene siendo una tía, una prima o una abuela que se queda quedando en la casa cuidando a su familiar, a sus seres queridos. Y a veces uno coge una persona, una amistad que se entera que puede venir a cuidar a esa persona. Y entonces es por eso que a veces ellos encuentran que estos pacientes terminan yendo a menudo a la sala de emergencia porque por cuentas hay cosas inesperables pero a veces son porque las familiares no tienen las técnicas específicas para poder cuidar a esos familiares en la casa. ¿Cómo qué técnicas son estas? Estamos tratando, la enfermera va a hacer cosas como el comportamiento, cómo manejar el comportamiento de esos familiares o los pacientes de Alzheimer's y demencia. También cómo poder darle la comida para que no se atore o qué hacer en ese tipo de situación. También cómo levantarlos o de una silla o de una cama sino para que tampoco no le pase nada a ellos mismos, que no se haga ningún daño ni también para el paciente. Así que son cosas bien, son unas técnicas bien específicas para esa persona, para los cuidadores. Es muy importante que nuestra audiencia sepa que este curso es dirigido específicamente al cuidador del paciente con Alzheimer's y es dirigido específicamente a cómo enseñarle tácticas para hacer la vida más fácil del paciente y también del cuidador de salud que ninguno de los dos vayan a sufrir un accidente en el proceso, ¿no? Claro, así que la clase en sí son de 16 horas y durante esas 16 horas sí va a haber tiempo donde van a hablar acerca de la teoría de Alzheimer's, cómo que uno puede ver si es early onset, si es el principio de demencia o si está, lo que es la parte teoría va a estar explicada. También a lo mejor toquen en cierta parte de cómo saber como un cuidador si ya se siente muy estresado o necesita otro tipo de apoyo, o sea, como una persona personal. Pero en sí, la clase sí se va a enfocar en las técnicas, como usted dijo. ¿De dónde sale la idea de crear un curso como este? ¿Y por qué crees que existe una serie de personas que se beneficiarían de este curso? En sí, hemos mirado muchos tipos de estudios y hemos visto que muchas personas de Alzheimer's y pacientes de demencia terminan en el hospital o en la sala de emergencia por cuenta, como le digo, por situaciones que porque se atoraron o porque se cayeron, porque las personas que lo estaban cuidando en sí no tenían toda la información de cómo mejor poder cuidarlo. También a veces es porque por cuenta de seguro o por cuenta de la parte financiera no pueden tener una enfermera en la casa. Entonces, como sabemos que muchas veces hay muchos familiares que sí tienen una persona cuidando, pero no pueden financiamente tener una persona, una enfermera en la casa. Que tengan los conocimientos necesarios, ¿no? Exacto. Y ya, queríamos ofrecerle este tipo de servicio. Claro. Bueno, y es muy importante decirle también a nuestra audiencia que el Centro Neurológico de la Florida, bueno, están primeramente ubicados muy cerca, pero está avalado por la supervisión de un neurólogo profesional que tiene su práctica en el Mercy Hospital, ¿no? El doctor Jeffrey Hortzmeier. ¿Por qué no me hablas un poquito del doctor, de cómo él supervisa todo el proceso? Right. So, él es el Chairman de Neuroscience Center Florida Foundation. Y como usted dijo, él es neurólogo y él tiene su práctica en Mercy Hospital. Él es el Chairman de esta organización. Bueno, y cuéntame sobre el curso específicamente. El curso en este momento se está dictando en el Miami-Dade College del Wolfson Campus, pero también tengo entendido que ustedes podrían dictar también en sus oficinas, ¿no? Correcto. Entonces, en este momento se está dando en Miami-Dade College del Wolfson Campus, pero lo estamos también ofreciendo en lo que es la comunidad de Miami-Dade County, en el condado. Entonces, basado en la necesidad, donde se vea que las personas más lo necesiten. Así que está disponible en la comunidad. La clase, como les dije, son de 16 horas y se va tardando dos días, días completos de 8 horas cada uno, o también se puede dar en 4 medios días de 4 horas cada uno. El costo de la clase son $95, pero también por cuenta que sabemos que muchas personas a lo mejor por cuenta de finanzas no pueden a lo mejor coger $95 y pagarlo. Estamos tratando de, tenemos una beca también que podemos ofrecerle y diferentes opciones para que ellos puedan ir a la clase. También para esas personas que a veces se sienten que no tienen a nadie que vaya a cuidar a sus seres queridos en la casa mientras que están tomando la clase. Nosotros vamos también buscar otras, tenemos opciones para poder tener una persona que le cuide a esos familiares mientras que están tomando el curso. Wow, increíble, increíble. Y cuéntame, ¿dónde están ubicados ustedes y cómo las personas pudieran contactarse? Nosotros, la oficina de Neuroscience está localizada en el 2150 Coral Way, en el local piso, y es zip code 33145. El teléfono de los otros es 305-856-8940 y la extensión es 104 si le gustaría tener más información acerca de la clase o saber cómo poder matricularse. Tenemos el www.nscff.org. Bueno, hablemos también de que al término del curso a los participantes les entregan un certificado, ¿no? Cuéntame un poquito para qué pudiera usarse este certificado y con qué propósito se hace, ¿no? Correcto. So Miami-Dade College, como hemos asociado con Miami-Dade College, ellos mismos estarán entregando un certificado de completación del curso. Eso también es muy bueno a la familia por el día de mañana, en el futuro si les gustaría ponerlo en el resumen de ello. También muchos materiales e información se le van a dar a las personas para que lo tengan también con ellos. Si no, que cualquier cosa se les olvida algo que hizo ahí en la clase, lo pueden leer más tarde. Correcto. Y también, pues, como dices tú, para las personas que están en el cuidado de la salud, también este certificado de completación del curso es algo que les va a servir para llenar también sus requisitos profesionales en el caso de que el día de mañana quieran tomar ese giro de cuidar pacientes que sufren de Alzheimer's, ¿no? Exacto. Porque recordamos que no solamente el curso es para los familiares, pero también para cualquier otra persona que esté en contacto con un paciente que sufre de Alzheimer's y que necesite saber sobre las técnicas y sobre diferentes cosas que le pueden facilitar su trabajo y que le ayudan mucho al paciente. Sí. Bueno, y Lime, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y gracias por promover tu centro y por hacer de nuestra comunidad un lugar mejor para vivir, especialmente para las personas que sufren estas terribles enfermedades. Gracias, Dayana. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, estamos siempre disponibles en el canal 77 de Comcast, en el canal 99 de AT&T Uber, si también estamos on demand en YouTube. Continúe con más de Craig Ebles Televisión. Hasta pronto. Gracias. Gracias.